Ya arranca el comisionado de partidos aquí, en la provincia de Buenos Aires, la República Argentina, y le está en el canto de Chara. ¡Vamos en todo! Un tanto para reducir la diferencia. ¡Porque no! Se logra mantener el empate. ¡Está quedado por los Aires! ¡Con todo! El artero hace que parezca fácil. ¡Vamos, que todo es, amigo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Me parece que está adentro. 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 Me parece adentro. Me parece que está adentro. Me parece... Me parece...